Gracias por ver el video. A pie de la letra exactamente las profecías de la Biblia, pero exactamente en el mismo orden o con la misma simultaneidad, según el caso. Entonces estamos viendo todos los días un avance rápido en el terreno profético. Dicen que el día que nació Jesús se cumplieron al mismo tiempo más de 25 profecías en un solo segundo, el momento que Jesús nació. Dios hace que sus profecías se cumplan repentinamente. Ocurren de una manera inesperada. Explicábamos así el domingo pasado tres señales, tres señales importantes que se están registrando en estos días. La persecución del pueblo judío en Rusia. Dimos todos los datos el domingo pasado. Una información completa que se consigue por internet. Dimos también otra señal sumamente importante, que es el fenómeno que está torturándonos a nosotros en este tiempo, también aquí en la Argentina. Que abarcaba el tema de la globalización, de la presión económica, de las dificultades que estamos sufriendo todos en el terreno histórico contemporáneo. Y vimos también el problema de la guerra del Golfo y los problemas relacionados con el río Éufrates. Y tocamos también otras profecías. Yo menciono solamente tres, pero tocamos otras. Hoy vamos a hablar de una cosa que la Biblia dice que va a ocurrir. Algo que mencioné también el domingo pasado. La Biblia dice, y esto es lo más difícil de creer, para mucha gente es difícil, es ridículo, es absurdo, que el Señor Jesús, nuestro Dios y Padre, Él es en la forma humana Jesucristo. Porque Él es mencionado así. A veces nosotros nos olvidamos de que Jesús es nuestro Dios y Padre. Pero la Biblia dice, en Isaías, en el capítulo 9, que un niño nos es nacido, en versículo 6, hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro habla de Jesús, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios, Fuerte, Padre, Eterno, Príncipe de Paz. Es decir, Jesús es nuestro Dios y Padre. Lo dice la Biblia, ¿lo sabían? Es decir, tiene toda la autoridad. Porque Dios en tres personas, nunca hay que olvidarlo. Y Jesús es Dios. Y la Biblia dice que todo lo que hay fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. Es nuestro Dios y Padre. Aunque al mismo tiempo, la Biblia dice que sea bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque quiere decir que de la misma naturaleza soberana del Padre es el Hijo. Es decir, lo que dijo Jesús, esto es importante que lo recordemos ahora, va a ocurrir, porque es palabra de Dios mismo. Dios nos habló a través de Jesús. A Dios nadie le vio jamás, dice la Biblia. El unigénito Hijo, el único Hijo que está en el seno del Padre, que está dentro del Padre, quiere decir, Él lo dio a conocer. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, leemos esta expresión en el versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Jesús es una sola cosa con el Padre. Por eso Él decía a la gente, yo y el Padre, uno somos. Y por eso lo crucificaron, porque creían que o era un loco, o era un mentiroso, o era un blasfemo. Por eso es importante que recordemos que Jesús enseñó que un día va a venir Él, personalmente, como vino ya, como vino hace 20 siglos, a buscar a los que creemos en Él. Y nos va a sacar de este mundo, antes, mucho antes, que vengan las catástrofes más terribles que va a padecer la humanidad. Ya hace mucho, en la palabra de Dios, el profeta Isaías hacía notar esto en el capítulo 26, palabra de Dios. Entonces, bueno, acá habla Dios Padre, habla también Dios Hijo. Capítulo 26 de Isaías, versículo 20. Palabra de Dios dirigida a su pueblo. Nosotros tenemos un cartelito ahí afuera que dice, pueblo de Dios, pueblo de Dios. Porque el apóstol Pedro nos enseña, cuando él escribe, como parte de la Biblia, que somos el pueblo de Dios. Que nos dice Dios, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque es aquí que Jehová, o sea, Dios, sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Dios sale, va a salir a castigar al planeta tierra. Entonces, la Biblia ya decía, Isaías escribió casi 700 años antes de Jesús, pueblo de Dios, entra en tus aposentos, vete a tu lugar, vete a tu morada y cierra tras ti tus puertas, escóndete. ¿Por qué? Porque va a venir la indignación sobre la tierra, la ira de Dios. ¿Cuál es nuestra morada? Dice Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, ¿a dónde tenemos que ir a escondernos? Leemos en el Evangelio de San Juan, palabra de Dios, palabra de Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, quiere decir, os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, Jesús advirtió, voy a venir a buscarlos, voy a venir a buscarlos. Entonces, es interesante ver en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, este relato que hizo Jesús. Es una especie de cuento, donde Jesús quería enseñar algo muy importante, y para que la gente lo entendiera, lo presentó en forma de un relato imaginario. El Evangelio de Mateo habló de diez mujeres, de diez vírgenes, que representaban a la iglesia, a la iglesia de Cristo, esta iglesia, cualquier iglesia. Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Es decir, diez muchachas, en este relato imaginario, que formaban parte del cortejo. En aquella época se acostumbraba que las chicas, muy bien ataviadas, muy elegantes, fueran el cortejo del novio, y pudieran asistir así a la fiesta de las bodas, y a la ceremonia de las bodas también. Cinco de ellas, dice el versículo 2, eran prudentes, y cinco eran insensatas. Es decir, cinco tenían inteligencia y cinco les faltaba un poco de todo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. En aquella época el aceite era lo que hoy sería el querosén, más o menos, un combustible. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, como tardaba el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, se oyó un grito. Aquí viene el esposo, viene el esposo para la fiesta. Vieron que últimamente pasa eso en los casamientos. Antes, cuando yo era joven, a las doce, las parejas ya se iban para el viaje de bodas. Ahora a las doce o a la una llegan para la fiesta, cambió un poco la cosa. Pero antes también era así, ¿eh? Fíjense, dice, a la medianoche llegó el novio, como era la costumbre de la época. Y se oyó un clamor, un grito. Ahí viene el esposo, chicas, salgan a recibirlo. Pero, entonces, todas ellas, aquellas vírgenes, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, las que no habían puesto kerosene o aceite, como era en aquella época, les dijeron a las prudentes, denos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, pero así nos faltaría también a nosotras. Y también a ustedes. Vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Acuérdense que Jesús estaba contando esto, ¿eh? Pero mientras ellas iban a comprar el aceite, a medianoche, ¿dónde iban a conseguir aceite? En Carrefour, qué sé yo. Estaba todo cerrado en esa hora. Ellas iban a comprar, vino el esposo, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras, diciendo, Señor, ábrenos. Pero él dijo, de verdad les digo que no las conozco. ¿Qué tal tienen el aceite de ustedes para esperar a Cristo? ¿O no van a ir a buscar auxilio? Cuando Cristo venga ya va a ser tarde. Ahora, miren ustedes. Jesús terminó diciendo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero lo interesante del caso acá, en el versículo 6 del relato de Jesús, es que cuando llegó el esposo, una voz gritó, vengan, véngan a recibirlo. No sé si se dan cuenta. No es que el esposo, el novio, el que venía para la fiesta de bodas, iba a donde estaban las chicas. Sino que las chicas tenían que salir a encontrarse con él. Pero forman el cortejo. Observen el detalle. ¡Salgan! No, ahí viene el esposo, esperen. No, ahí viene el esposo, salgan. Piénsenlo porque vamos a leer otro pasaje. Bueno, en la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, primera de San Pablo a los tesalonicenses, los tesalonicenses eran los habitantes de la ciudad tesalónica, un nombre raro, tesalonicenses. Pero, en el capítulo 4, dice lo siguiente, en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Pablo era un hombre muy elegante, muy académico para hablar. No estaba hablando de la gente que estaba dormida, sino de la gente que estaba muerta, pero que dormía en la paz del Señor. Algunos avisos fúnebres dicen por ahí, se durmió en la paz del Señor. Bueno, lo que Pablo quería decir, los que duermen, los que se han dormido en la paz del Señor, ustedes piensen en ellos, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado, o que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no iremos primero, no iremos delante de los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, salgan, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, salgan. Jesús dijo, los muertos oirán su voz, salgan. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, dice San Pablo, nosotros los que vivimos, los que estemos vivos entonces, también muchos de nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor. ¿Se dan cuenta? Es parecido con el relato de las diez vírgenes. Salgan a recibir, no que viene acá. No que un día estamos acá, y viene el Señor y se planta acá en el púlpito. Acá estoy, ¿cómo les va? Sino que es al revés. Salgan, nos llama. Nos llama. Seremos arrebatados, dice el pasaje, juntamente con ellos, juntamente con los que murieron, en las nubes, para recibir a Cristo en el aire. Acá dice, bien clarito, seremos arrebatados, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, en el espacio exterior, quiere decir. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, estas cosas, no toda la gente las acepta, pero la Biblia las dice por todos lados. Por ejemplo, San Lucas era un médico que había escuchado toda la historia de Jesús, la había investigado bien. Y un día San Lucas escribió en su Evangelio, en su historia, escribió un pasaje, en el capítulo 21, 21 del Evangelio de San Lucas, que hablaba de las cosas terribles que vendrán a la tierra, en el tiempo que la Biblia llama la gran tribulación, cosa de la que hablaremos otro día, no esta noche, tal vez de paso sí. Y les decía, capítulo 21 del Evangelio de San Lucas, contaba a Lucas lo que había dicho Jesús. Jesús había contado algunas cosas muy serias que van a ocurrir. Por ejemplo, en el versículo 25 dice, habrá señales en el sol, en la luna, y en las estrellas, y en la tierra, angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor, por el miedo, por la expectativa de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces decía después, cuidado, en el versículo 34, miren por ustedes mismos, para que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la paz de la tierra. El castigo va a venir sobre todos los que queden en la tierra. Por eso dice el versículo 36, palabra de Dios, dicho por Jesús, «Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán». Pídanle a Dios que ustedes puedan escapar. Jesús va a ayudarnos a escapar. La Biblia dice en todo lo que estamos leyendo que Él va a venir a buscarnos, Él va a llamarnos, va a decir, «Saben». Esta mañana explicábamos algunas cosas. Por ejemplo, en los libros antiguos, como el libro de Génesis, cuando se habla de los personajes primeros de la historia humana, en el capítulo 5 del libro de Génesis, en el versículo 24 dice, «Caminó pues Enoch con Dios, y desapareció, porque lo llevó Dios». Pero no es porque se murió, sino que desapareció, porque Dios se lo llevó. Y cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a libros como el segundo libro de Reyes, que también es parte de la Biblia, leemos algunas historias interesantes como esta, que está en el capítulo 2, segundo libro de Reyes, capítulo 2. iban caminando dos profetas, el profeta Elías y el profeta Eliseo. El profeta Eliseo era el alumno, el discípulo de Elías. Y dice el versículo 11, segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, palabra de Dios. «Y aconteció que yendo ellos y hablando, y aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino». Dios se lo llevó. Él nunca murió. Elías nunca murió. De esta manera, Dios quería mostrar algunas cosas importantes, que un día va a ocurrir lo que acabamos de leer en la primera carta a Tesalonicenses. «El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá primero del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor». Ahora, eran tan confiados los hombres de aquella época, tenían tanta fe, a ver, nosotros nos falta la fe para creer estas cosas. Preferimos que nos digan, «Viene un plato volador y se lleva la gente». Eso es más fácil para nosotros. Pero creer que Dios va a hacerlo, Pablo, eso no, Dios no puede. Y sin embargo sí puede, y el que no puede es un plato volador, no cabe con todo arriba. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, dice esto, versículos 51 en adelante, son dos versículos nomás. «Yo les digo un misterio», dice Pablo. Pablo era un apóstol muy famoso, San Pablo. Y aquí les digo un misterio. No todos dormiremos. Acuérdense que cuando él se refería a dormir, quería referirse a la muerte. Quiero decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. en un momento, en un abril y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, dice Pablo, es decir, los que estemos vivos, Pablo se murió, pero nosotros todavía podemos ver esto, y nosotros, dice Pablo, seremos transformados. Nosotros seremos transformados. Entonces, hay una enseñanza de Jesús. Acuérdense que Jesús es Dios y Padre. Lo hemos leído, ¿no? En el Evangelio de Juan, capítulo 5, hay un discurso de Jesús. Y al final del capítulo 5 del Evangelio de Juan, como Jesús sabe que la gente por ahí se sorprende, la gente se maravilla, la gente dice, esto no puede ser. Entonces Jesús empieza diciéndoles, versículo 28, Juan 5, 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cómo vamos a oír la voz si estamos muertos? Bueno, estaba muerto Lázaro, ¿cuántos días llevaba muerto? El cuarto día que estaba, ¿no? En el cementerio. Y vino Jesús y le dijo, Lázaro, sal afuera. Quiere decir que cuando Dios habla, aunque estemos muertos, lo oímos. El problema es si no nos llama. Yo espero que me llame si estoy muerto. A ver si se olvida de mí, no me haría ninguna gracia. Y si estoy vivo, también me gustaría que me llame, porque la decisión es de Él, no es mía, es de Él. Cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, lo bueno es seguir a Cristo, no es ser bueno y no hacer mal a nadie, es obedecer a Cristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, los que rechazaron a Cristo, no le obedecieron, aunque creyeron en Cristo, esos resucitarán para condenación. Los que hicieron lo malo a resurrección para condenación. En Salmo 89 hace una pregunta, una pregunta que tiene mucha antigüedad, muchos siglos. Salmo 89, versículo 48. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? El Seol es el sepulcro, el más allá. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del sepulcro? Sí. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, podemos estar seguros de eso. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, la Biblia dice, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, hace otra pregunta, una pregunta diferente a la que hemos leído recién. Había una pregunta que fue hecha casi mil años antes de Jesús, en ese Salmo 89. Y más o menos 60 años después de Jesús, hace esta pregunta a la Biblia, en la voz de San Pablo otra vez. Primera Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Proféticamente, mis hermanos y mis amigos, lo que falta en este momento es una cantidad de señales que van a ocurrir, van a seguir ocurriendo y las vamos a seguir estudiando los domingos por la noche, en este mes de enero hasta el domingo 24. Pero proféticamente, lo que puede ocurrir en cualquier instante es que Cristo venga a buscarnos, si hemos confiado en Él, y desapareceremos. Que parezca imposible, ninguna cosa es imposible para Dios. Que sea ridículo e increíble, es más ridículo creer en otras cosas hoy y suponer que Dios no tiene poder. Él es el autor de la creación. Algunos dicen, Pastor, no se preocupe por esto, porque la Biblia dice, y usted lo acaba de leer, que nadie sabe el día ni la hora en que el Señor vendrá. Bueno, eso es cierto, no lo sabemos. Pero sin embargo, la Biblia dice, y busquen, vieron que estamos estudiando la Biblia bien oído, en la primera carta de Pablo de los Tesalonicenses, capítulo 5, lo que dice en los versículos 4 y 5, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Eso va a ser una sorpresa para los que no creen en Cristo. Además, la venida del Señor va a ser inesperada, repentina, para algunas personas o para todos, en cuanto a la venida del Señor a reinar sobre la tierra desde Jerusalén, que es otro tema. Pero cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, es otra cosa. Cuando el Señor venga a la tierra para establecer su juicio, nadie sabe, ni los ángeles, ni nadie. Pero, Jesús mismo dijo que nadie lo sabe. Pero en cuanto al Señor va a venir a buscarnos, dice que nosotros tenemos que estar preparados. vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día y no somos de la noche ni de las tinieblas. Es decir, nosotros sí tenemos que saber, tenemos que estar apercibidos, como decían mis grandes amigos, los hermanos libres. Porque mi señora, cuando éramos novios, al principio era de los hermanos libres. Por eso era hermana libre ella. Ahora es hermana libre, cambió un poquitito, cambió un poquitito el apellido. Bueno, y ellos solían tener un himno, un corito, no me acuerdo cómo era. Hay que estar apercibidos, hay que estar preparados. Me gustaba eso. Yo los quiero mucho, los hermanos libres. Y cuando éramos novios solíamos ir de casados también, siendo yo pastor bautista, iba a escuchar a don Gilberto, Oligar y a otros hermanos más, que hablaban entonces en las conferencias, que se llamaban así, las conferencias. Y entonces íbamos y escuchábamos a esos hermanos veteranos y ellos nos enseñaban esto que estoy diciendo ahora, hay que estar preparados porque la Biblia dice que hay que estar preparados. ¿Está usted preparado? ¿A propósito está preparado? Si el Señor viene ahora, ¿qué pasa con usted? ¿Se va o se queda? Yo no creo. Con eso no sé nada, yo no creo. Pero ¿qué pasa? ¿Está preparado o no? En la respuesta. No, que creo o no creo. Eso es otro tema aparte. ¿Está preparado? Si el Señor viene ahora. Porque nosotros somos hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Por qué dice esto la Biblia? Porque la Biblia dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón en la noche. Dice el versículo 2. En este mismo capítulo 5. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero después dice, versículo 4. Pero vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estamos en la noche. Estamos en la luz de la palabra de Dios. Lo que yo estoy diciendo es palabra de Dios. Yo les estoy diciendo no por mi autoridad porque yo soy un pobre tipo igual que cualquier ser humano. Pero en el nombre de Dios, Padre, y en el nombre de Dios, Hijo, les digo que si no están preparados no van a ser llevados por Cristo. No van a ser llevados. No me dicen bien sobre el que está mal grabando o el que dice en ese libro tan interesante dejarlo atrás en un buen libro sobre el tema. Pues, ¿qué pasa? La única cosa que se incluye es el que se trata de la linda. Se dice la vida. El mundo del mundo que ya tenemos mencionado ya tiene otras historias en el que contó Jesús. Una historia que se refería a un perrito y a otro perrito de Juan de Lázaro. Y en dos de los que no voy a estudiar después de ahora se lo mencionan a todo el ciclo de la iglesia de San Roca capítulo 16 versículo 22. Busquera el ciclo en el gran ámbito de éxito al convención que murió al perrito y fue llevado por dos años. ¿Qué nos van a estudiar? La vida dice ¿Cómo se va a tomar? ¿Qué nos va a dar cabo? La vida también dice que va a cumplir un grupo de ámbito para castigar a los rebeldes. Pero esto va a ser la final y la victoria en los primer momentos del juicio final. Dice en el antiguo de San Mateo capítulo 13 versículo 41 en el antiguo de San Mateo que le agarrará el hijo del hombre a sus ámbitos y le recogerá a su reino a todos los visibles de los pies y a los que hacen iniquidad los rechazarán en el rojo del fuego y a la fecha de la droga que venía. Esto va a partir de este año. Pero ahora ¿qué nos hacen Dios? ¿Qué nos hacemos antes? ¿Paner, y nunca? Jesús puede ser hoy. Jesús es Dios. Jesús es. Un antiguo. Cuando un presidente puede ser dentro de 100 años puede ser mañana puede ser en el siglo de Dios. No lo sabemos. Entonces Dios dijo dice en Génesis capítulo 18 versículo 27 en un momento yo a Adonán lo que voy a hacer. Dios se presentaba en una manera de escribir de la propia iglesia ¿cómo le voy a condenso a Adonán lo que voy a hacer? ¿Ustedes saben que Dios nos recone las cosas que se forman en la voz? Dios no traducía las cosas que se responden a Dios. Esa pregunta es que yo siempre yo me llamo Samuel bueno no soy rico de llevar el nombre de la copeta de la copeta de la copeta y yo te quiero decir que en una oportunidad a Samuel lo que te digo que Dios tiene nacido porque para eso es una tibia es una tibia a todos nosotros y como siempre estamos usando el salmo 25 14 salmo 25 14 dice aquí la comunión íntima de Dios es con lo que le temen la comunión íntima de Dios es con lo que le temen y ahí Dios hará conocer su pacto Dios es con lo que es con lo que se hace saber pongan la fe en su carta porque va a tener que ir y va a decir salgan y si no están preparados Dios van a poder salir ¿qué es la palabra que estoy diciendo de toda parte de la Biblia no de toda parte de la Biblia son pasajes que están por todos lados Dios nunca va a ocultar lo que tiene que hacer y un día Dios va a reunir a todos sus hijos del universo y van a decir en este momento voy a definir a mi pueblo de la Biblia tierra ¿por qué digo eso? porque todo lo que dice Dios es admirado por donde habita el universo nosotros somos los únicos habitantes del universo pero lo que pasa Dios no es eso en el capítulo 38 del libro de Job Job capítulo 38 Dios se pone a hablar con Job porque Job lo que dice mucha la Cámara pero los pobres le dio mal y le dio muchas cosas y los pobres sabían de número caro por Dios y Dios no se coja con vos que lo le explica y le dice muchas cosas entonces lo pregunta en el versículo 4 ¿dónde estabas vos cuando yo jugaba la tierra? ¿dónde estabas cuando yo estaba pegando la tierra? ¿dónde había ningún creado? ninguna mujer creada cuando esta tierra recién se estaba haciendo ¿dónde estabas vos cuando jugaba la tierra? ¿a qué lo sabés de inteligencia? ¿quién no le dio la piedra de la tierra si lo sabes? la torre de Colombia sobre la tierra ¿quién estudió sobre esta pobreza del centro tan de libra? ¿sobre qué estaban juntadas sus bases? que le daban a cómo para que no se vean muy frecuentos como se alberán y las le daban porque yo puse la tierra pero ¿qué pasaba? ¿quién puso su piel en la mar cuando lavaban todas las estrellas de la alba y se reposicaban todos los hijos de Dios? en el tiempo de la creación se reposicaban todos los hijos de Dios no es en la alegría de el cielo creado cuando Dios estaba poniendo la base de la tierra dice la biblia se reposicaban todos los hijos de Dios ¿qué decir? esas multitudes desconocidas de los esos seres que a veces llamamos Ángeles que se aceptan como el pasado por la sangre del Señor de Ángeles por ejemplo que descubren su nombre de morra después de desegrecer a los habitantes morales esos seres que aparecen y tienen los tapetes eso y la de la la que era a San Pedro cuando estaba en la cárcel y la compañera es tan fuerte y después de desaparece y se da . Esos seres que acompañaban a Jesús después de la aceptación y lo que comportaban en el momento de que se maní cuando estaba solucionada eso es decir que cantaron o deitaron el compromiso lo organizó a esa altura para que la paz en el día no se buena eso es decir que dijeron a las mujeres el Señor no está más en la tumba es necesitar bueno no mató o eso es 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 que no no sino no no dentro, con el poder de Dios. Y por último, puede ser antes que cuando termina, pero seguimos todos los momentos, hasta ahora, aunque todos los que vienen en los que tengamos hecho del Señor, habíamos un poco más dado en el barrio, pero los que nos tienen es donde queremos más que ir a tener la profecía. Por último, le habito una pregunta que la dice cuatro o cinco veces en la noche. ¿En qué jurídico para que Jesús me sirve? Tanto que Jesús me sirve, es necesario. Primero, reconocer que soy pecador. Segundo, reconocer mi sobrío por el que con la que te llamas a que para hacerlo, Jesús murió la cruz y sufrió el castigo que ya bendicó. El castigo que hizo que él. Y entonces reconozco que Jesús es mi salvador y lo acepto. Tercero, me propongo que estamos en el ambiente obedecerlo. Obedecer. Porque obedecemos en la mañana. Dios es serio. No voy a enseñarle a la vida cuando lo hago, no sé, cuando yo digo esto, así. Ahora es así. Él dice, estén preparados, porque ustedes, que son parte del cortejo y ustedes acabaron y cantando en sus lámparas. Se me ocurre lo que yo vengo. Ustedes van a estar preparados. Aunque estén en el cortejo o en el coro o en el grupo, en la fiesta, en la fiesta, no he dejado. ¿Qué es la verdad? Es un buen momento para resolver, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Un problema muy bien de ser. Muy bien de ser. Porque, hay pasajes en la rica muy interesantes que reproducen una frase teórica de Jesús, en el que tiene oídos para oír o de él. Hay una manera de alcanzar la salvación y es seguir a Jesús. ¿Cuántos ustedes estarían dispuestos a asimular a Jesús? Que, después de haber escuchado estas palabras de esta noción, se consumen a pensar más profundamente y decirle a Jesús su senor que lo siguiente. Eso no significa dejar su empleo ni el saludo en un convento ni de tantas cosas lindas de esta vida. Es decirle a Jesús, quiero prepararme para cuando tú vengas. Quiero agradecer que quiero formar parte de tu pueblo de la buena parte del pueblo de Dios y seguirte para que cuando vengas yo no me quede. Como decía una canción muy interesante, yo no me quede. No me quede. Yo quiero ir a decir. ¿Cuántos ustedes quieren empezar a seguir a Jesús hoy? No me quede. Muy importante hablaros de la salud. Gracias a Dios. Pues arriba, y nosotros hablamos de la salud. Gracias. Gracias. Dios te bendiga, yo también. Gracias. 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 Gracias.